Resultados del plan piloto de jornada laboral reducida, menos estrés y mejoras en la productividad. El Ministerio de Trabajo y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamayma presentaron ayer los resultados del plan piloto de semana laboral reducida desarrollado en el primer semestre del 2024. Este piloto, que involucró a 492 empleados de seis organizaciones, redujo las horas de trabajo semanales en un promedio del 15%, logrando mejoras significativas en la productividad y la calidad de vida de los trabajadores participantes. El plan piloto, que incluyó a entidades como Edenorte, Ejejaina, Ergotet, Inca, el Sistema Único de Beneficiarios, CIUBEM y el Seguro Nacional de Salud, Senasa, demostró que la reducción horaria no afectó las metas estratégicas ni operativas. Según los resultados, se lograron los objetivos empresariales en un 91% de los casos y casi siempre en un 9%, indicando que la eficiencia laboral se mantuvo alta. Además, el 96% de los supervisores consultados afirmaron que no se necesitaron más recursos para mantener las funciones habituales. La evaluación técnica de la PUT-CAMAYMA reveló que 95.3% de los trabajadores reportó una mejora en su calidad de vida, mientras que el 93.8% aprovechó el tiempo adicional para otras actividades personales y familiares. Ahí están las imágenes, ahí está la información. Vámonos entonces a la pregunta. ¿Cree usted que la reducción de horas laborales podría aplicarse de manera efectiva a la empresa en República Dominicana? Ahí está la pregunta. Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. Carolina, adelante. Muy bien, hemos visto en algunos países, sobre todo en los más desarrollados, donde se ha implementado de manera satisfactora es lo que se ha entendido según las declaraciones que ofrecen por allá. Más cercano a nosotros, países como Colombia, a través de una ley, la reducción solo en principio a 44 horas, me parece, a 40. Las reducieron para ir de manera sistemática para el 2025 y reduciéndola a unas 37 horas, me parece. 36. Otro de los aspectos que deberíamos también nosotros destacar acá es que, en principio, cuando se plantea esta iniciativa en el país desde el Ministerio de Trabajo, que es la institución que regula todo lo que tiene que ver con las normas y leyes laborales en la República Dominicana, le hacía la solicitud a las empresas de el apoyo y que se unieran a este plan piloto que inició con algunas empresas generalmente o instituciones públicas y algunas privadas. El empresariado está de acuerdo, al menos en la teoría, habría que ver qué se daría en el momento de que se busque aplicar en la República Dominicana una jornada laboral reducida. Ellos se plantean, o plantea el empresariado, que si todo lo que sea que tenga que ver para la mejora del personal, de los empleados o colaboradores, mejoría en la calidad de vida y mayor productividad, se supone que es mayor ingreso para las empresas y es lo que se busca, que estén todos contentos, producimos más, tenemos más descanso, podemos tener más tiempo con nuestra familia. Dentro de esto, para nada se estipula la reducción del salario, o sea, eso no está en discusión según lo planteado y la manera en que se ha dado en algunas naciones. Ahora, vamos entonces a entrar al aspecto de nuestro país y del tema que tiene que ver con la cultura, la educación, el nivel de informalidad que se vive aquí, creo que es el punto principal que debería de estar tratándose desde las instituciones correspondientes, cómo tú haces acuerdo, cómo tú logras que se den cosas cuando tú tienes un porcentaje altísimo de micro, pequeñas y medianas empresas en la informalidad, cómo el ministerio se acerca, cómo la ley puede caer o que se aplique con ese nivel de informalidad que nosotros tenemos. En este país hay tantas cosas que hay que prestarle atención, no es que esto no sea importante, es importantísimo porque en la medida que tú tienes un personal contento, que tienes un personal descansado, que se siente satisfecho, tú tienes mayor productividad, eso no nos podemos dejar de lado ni quitarle la importancia que tiene. Ahora, como gobierno, como gobierno nosotros podríamos plantear un solo tema que tiene muchísimo que ver en la calidad de vida del empleado, perfecto. Vamos a hablar del salario mínimo para las pequeñas empresas, para las microempresas. Andan los 13 mil y pico de pesos, 15 mil, ese es el estándar de las pequeñas. Mi estimado gobierno, mi estimado Ministerio de Trabajo, eso se puede relacionar con calidad de vida cuando la canasta anda en los 40 mil pesos. Todo el que es empleado, todo el que es trabajador, si se le habla de reducir o de reducción del costo de la vida o de mayores salarios, que según los economistas no es lo que resuelve el tema de la inflación o de tu poder tener mayor posibilidad de adquirir cosas, el aumento de salario. Pero cuando aquí se le planteen dos temas, ¿qué usted prefiere? ¿Poder comprar más con los 13 mil o 15 mil pesos que usted gana o trabajar menos? Porque tú no puedes comprar las cosas que tú necesitas en tu casa con el salario mínimo que oscila entre los 13 mil, creo que 14 y algo subió ahora, los 15 mil pesos. Para mí, o sea, yo entiendo que uno de los temas principales que se deberían de estar resolviendo en este país es el alto costo de la vida o cómo mejorar la calidad de vida, no solo de los empleados, sino en sentido general de los dominicanos, pero empieza por la persona que produce, que trabaja, que es la que está en las empresas. Informalidad, salarios pírricos, y estamos pensando en un tema importantísimo, pero es más fundamental resolver estos temas. Bien. Gracias, Carolina. Nayi, adelante. Bueno, resulta sumamente interesante esta propuesta y este inicio de este plan piloto, pero si nos vamos al meollo del asunto, estamos hablando de una reducción en horas laborales. No significa que usted va a trabajar menos, sino que en menos tiempo va a hacer lo que hacía en más tiempo. Quizás se habla de que, y vemos los resultados todos muy positivos, muy buenos, pero no estamos viendo a las personas que han estado trabajando durante esa reducción de tiempo. No sabemos qué tan estresado ha sido ese tiempo más corto para ejercer esa función para la cual estaban contratados. Entonces, esto es peligroso cuando hablamos de que estamos viviendo en una sociedad que en este momento se habla y se cuestiona la salud mental del dominicano. Entonces, si le cargamos a esto mayor cantidad de estrés, ¿qué va a pasar con la persona, con ese ciudadano que se levanta a trabajar, que se le hizo una reducción de su jornada laboral, pero que tiene que rendir igual o quizás más a lo que hacía anteriormente? Se dice que no va a haber una reducción del salario, pero yo me imagino que... Conociendo al dominicano y con el nivel de informalidad, Nayi, que tenemos, ¿tú crees que no se lo van a reducir? No solo eso, Carolina, que lo que siento es que quizás a los que están contratados no se le hará la reducción porque la ley es muy clara con relación a tu salario. O sea, tu salario no se puede ver afectado. Aún muchas cosas puedan suceder, tu salario es algo sagrado que el empresario debe de respetar o la persona que te contrata. Pero, ¿y aquellos que no han sido contratados, que van a ingresar a trabajar con un sistema nuevo, con menos horarios laboral, ¿le irán a pagar igual que aquel que fue contratado con las 44 horas? No lo creo. Ahí es donde yo me cuestiono. No creo que sean tan bondadosos y tan generosos los empresarios dominicanos como para pagarle igual, aún ejerza la misma función y en el mismo tiempo. Entonces, si cargamos a las personas que están contratadas para ejercer una función con menor tiempo, imagínense cómo puede salir la productividad. Quizás durante el plan piloto, excelente, pero a partir de ese plan piloto, se cuestionó si realmente funcionó, si realmente le funcionó, no a nivel de productividad, sino a nivel emocional de esa persona que está trabajando. Además, otra cosa, al reducir, creo que esto hay que mirarlo, no solo a nivel nacional, sino pensar en ciudades grandes. Cuando hay una reducción de horario, podemos hacer una movilización de un grupo de personas que no van a estar en las calles en horas pico, sino que tendrán otro horario para salir de su jornada laboral, y eso ayudaría quizás a que los tapones en Santo Domingo, en Santiago, pues reduzcan un poco, porque tendríamos gente saliendo en otros horarios. Por ahí lo veo bien, pero hay que mirar, vuelvo y reitero, qué tanto pueda funcionarle al empleado, no tanto al empleador, porque el empleador siempre anda buscando su ventaja por encima del bienestar del empleado. Y si no, ahí se está cuestionando y se está solicitando que se quite la cesantía. Un derecho laboral que se ganó a fuerza de lucha, que los dominicanos pudieron ganar, señores, porque da pena y es cuestionable, muy cuestionable, que una persona sea cancelado y se vaya para su casa sin saber cuándo pueda volver a encontrar un trabajo. Entonces, esto hay que mirarlo, hay que ver si funciona para todas las empresas, para las empresas estatales, o para quienes va a funcionar. Bien. Gracias, Enayi Fulvio. Bien, doctor, gracias. Cuando se refiere el estudio a calidad de vida, está relacionado estrechamente con la parte emocional, porque nosotros somos entes holísticos. Y la parte emocional influye mucho en la calidad de vida. En primer plano, hablan del estrés, porque se redujeron los niveles de estrés. En este estudio estaban incluidos muchos psicólogos, muchos doctores, y la Academia de Salud de la Universidad Católica de Santiago, trabajando este tema. Entonces, es bien saber los resultados, no simplemente en los incrementos en la productividad para el empleador, en este caso, la mayoría de las empresas públicas, sino más bien la parte psicoemocional, cómo el trabajador se sintió más en confort, cómo el trabajador pudo darle mayor calidad a la familia, por el tiempo que también tenía. Todo esto fue contemplado también en el estudio, el entorno familiar. Se evaluaron también el comportamiento del individuo hacia la sociedad. Creo que un solo estudio no puede dar todos los resultados, y tal vez sean necesarios más estudios. Pero hay que tomar en cuenta algo muy importante. Países desarrollados ya han pasado por esto, y se han hecho innumerables ejercicios y estudios. En Japón, por ejemplo, tienen una sala antiestrés. Ahí en esa sala le dan a los trabajadores un bate para que le caiga batazo a cierta cosa. Le dan, que ellos tienen en la tradición, platos para que lo extrayen y los rompan. Hay otros países, como los Países Bajos, que le tienen una sala para dormir, para descansar en un tiempo X. Es decir, ya han pasado por esto, han reducido horas también laborables. Y la mayoría de las conclusiones es que se adapta mejor el individuo cuando tiene más espacios para hacer trabajos en la familia, en la casa, como diversificarse. Como tratar de distraerse un poco con la presión de los trabajos. Ahora bien, si esa jornada reducida, yo tengo que rendir igual a la jornada anterior, que era con más horas, eso me va a mí a someter a una presión. Pero ¿qué sucede? Que cuando uno está más en dinamismo y se encuentra más positivo, es posible que rinda más. Y eso es lo que arroja los estudios. Aquí tenemos, Julio, y perdón que te interrumpa. Son 492 empleados, esas organizaciones. Lo que significa que son personas que están identificadas, o sea, que sabemos quiénes son. Y a veces el empleado, simplemente por mantener su espacio laboral, se teme decir lo que realmente está sucediendo y dice lo que esperan que se diga. Ahí va. Entonces, ahí es que está la situación. Ahí es donde yo veo. Que es necesario hacer más evaluaciones para llegar a conclusiones. Mira esta pregunta. Entiendo que van a haber más estudios que apenas se está iniciando con este proceso. Pero los países desarrollados han tenido mejores resultados. Miren, este importante punto que nos manda nuestro amigo Bernabé para usted. Ah, yo lo leí. A ver, o sea, él plantea, la Nestela aquí en San Francisco, por poner un ejemplo, es una empresa que trabaja 24 horas, trabajo continuo. Por lo tanto, ¿cómo haría con esa reducción de horas de su personal? Si tiene 20 empleados, por poner un dato o un número, entonces debería de aumentar esa capacidad de personal porque se le haría imposible. Todo eso hay que visualizarlo. Mire, hay una situación acá y es que me pregunto, ¿estaremos nosotros preparados en este país para una reducción de jornada laboral y que eso no afecte ni los salarios de los empleados, tampoco afecte la productividad de la empresa, ni tampoco afecte la salud del empleado? Estaremos preparados para eso. Y lo que hice fue averiguar cuáles son los países del mundo en el cual se ha aprobado esto. Y le voy a leer una lista que envía la tablet. José, si me puede mostrar la imagen. Miren, Noruega, Finlandia, Italia, Japón, España, Austria, Eslovaquia, Portugal, Bélgica, Israel, Grecia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia, Francia y la República Checa. Igualito que nosotros. Estamos hablando de naciones del primer mundo donde todo funciona. Claro. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que yo veo? Hay una estabilidad. Desde que ese muchacho pop y engreído que llegó ahí a la Secretaría, al Ministerio de Trabajo, lo primero que comenzó a inventar fue con la modificación del código. Y lo que se plantea es que el empresariado dominicano entiende que tienen que quitarle las prestaciones laborales porque eso está acabando con las empresas, según ellos. Y entonces lo que quieren es crear un fondo del Estado para que ese fondo, parecido a lo que pasa en Estados Unidos que la gente colecta, con la finalidad de quitarle al empresariado y cargarle al Estado. Un Estado que tiene una carga hasta aquí, porque aquí las cosas no funcionan como deben funcionar. Funcionan un día, pero al otro día ya cuando llega un nuevo gobierno. Y por amiguismo también. Sí, hay muchas cosas por las que las cosas no funcionan o funcionan, que no son exactamente las que deben ser, sino es el ser, no el deber ser. Entonces, estamos ante una situación en la que hay que pensarlo muy bien, hay que analizarlo muy bien porque ahorita por resolverle el problema a varias empresas o a unas cuantas empresas o a las empresas nacionales, le creamos un problema a la parte más vulnerable que es el empleado. Pero amado José Rosa, ¿cómo irían a ordenar todo lo que tiene que ver con la informalidad en este país? Por ejemplo, los salones, los repuestos, los mecánicos, por mencionar algunos renglones, ¿cuáles más? De gente que sabemos que no trabaja de manera formal. Tú le vas a decir a la muchacha del salón, mira, tú tienes que trabajar cinco horas a la semana, tú entras de ocho a doce y en la tarde. O sea, es una carga adicional de gastos, porque tú vas a tener que contratar a otra persona. Entonces... No, y esa persona también tiene que buscar la forma de cómo manejarse con lo que gana con esos cinco días. Y no solo eso. No, porque la reducción del salario no está incluida, debe de ganar lo mismo. Sí, pero no solo eso. El problema está, por ejemplo... ¿Tú crees que va a pasar eso? En un salón, como dices tú, el salón es cuando te llega el cliente. O sea, el cliente no está en un horario específico, sino cuando llegue el cliente. Hay horas muertas. Entonces, puede ser que tú tengas un empleado con tres horas muertas y a la hora que te llega todo el cliente, yo me tengo que ir. Tiene que ir. Me tengo que ir y hay que dejarla ir. tú tienes uno de servicio al cliente, tú vas a tener que contratar mínimo otro. Entonces, es importante que no le pase al gobierno como pasó, por ejemplo, con el tema de las domésticas. ¿Se causó o se armó un revol? ¿Y dónde está? Mira, el tema de Bernabé que lo plantea, plantea, pone como ejemplo la Nestlé que tiene tres turnos para poder cubrir 24 horas al día que trabaja la Nestlé. Y entonces resulta, dice él, que si esos tres turnos se reducen, Nestlé tendría que contratar entre 40, 50 o 60 empleados nuevos. ¿Estará dispuesto Nestlé a hacer ese sacrificio por el país? Entiéndanlo. No es un asunto de sacrificio, es de tú, de costos, de inversión. te estoy aumentando el costo. Tal vez hay empresarios que sí, tal vez hay empresarios. Pero lo más son que no. El tema está que es un estudio. Señores, y tenemos, hay que hacer más estudios. Y tenemos, tenemos lamentablemente, tenemos funcionarios públicos que no van a las instituciones públicas por la jornada completa. Imagínense a la hora de la reducción. No tendremos ningún tipo de servicio en muchas empresas públicas y muchas instituciones públicas. Hay gente que el horario para entrar a las empresas es a las 8 de la mañana. Algunas abren a las 7 y media. Y sin embargo, usted llega y a las 9 todavía no ha llegado el incumbente. 9 y media, 10 de la mañana. Y se supone que hasta las 2 y 4. Hay que pensar una cosa. En esa lista de países que yo mencioné, cuando un empleado se enferma, va a un hospital público y lo atienden en condiciones mejores que si fuera el HONS de Santiago. Ustedes me entienden lo que le quiero decir. O sea, si bien yo estoy reduciendo mi horario de trabajo, pero cuando necesito de la mano amiga del Estado porque me enfermeo o tengo un muchacho en la escuela y le dan una educación de principalía. Claro, claro. Tengo todo eso garantizado, pero aquí qué cosas tenemos garantizadas. Y hasta el transporte. Hasta el transporte. Qué cosas tenemos garantizadas en este país. ¿Me entienden? O sea, esto no tiene, este es un país donde no hay... Pero te estoy hablando un punto neurárgico de toda la sociedad. Un país en subdesarrollo. Lo que tiene que ver con el pago del salario y el alto costo de la vida. O sea, tú tienes un nivel de disparidad que es imposible que tú, estando en tu casa, tú estés tranquilo. 14 mil pesos frente a 35. Yo creo que el primer problema en este país y que el Ministerio de Trabajo debería de estar enfocándose es en mejorar la calidad de vida de los empleados y de todo el que trabaja desde ese punto de vista. Carolina. De los salarios, de que la canasta vale 40 mil pesos el primer quintil y que son muy pocas las familias que a través de un trabajo en una micro o mediana empresa puedan tener esos ingresos a su hogar. Yo creo que esa es la labor en que el Ministerio en conjunto con los empresarios, con el gobierno, con ProConsumidor y con todo el que tiene que ver con los costos de la vida y la parte laboral deberían de estar enfocándose aquí. Por Dios. Yo es... Mira. Mira. Eso también molesta a mí. Mira, el problema... No es porque no se dé. Es cierto, es que es cierto. Hay realidades más contundentes que resolver. Mira, el problema está en que en definitiva las cosas aquí no funcionan. Y lo que hay un interés allá en el fondo es de el asunto de las prestaciones laborales. ¿Sabes qué dice Bernabé? Hay varios datos interesantes. Si tú lo puedes pasar que el nombre se pasa. Dice Bernabé que la idea es lo que yo digo, crear un seguro de desempleo en un país de desempleado a cambio de la cesantía laboral. Eso es lo que se busca con estas modificaciones. Detrás. Exacto. La propuesta de los empresarios con la cesantía es pagar hasta cinco años, sin importar que tú tengas más de 20 años trabajando. El 57% de la mano de obra del país está en el sector informal de la economía sin ningún tipo de protección. El 57%. O sea, estamos hablando de un país en que eso no se puede aplicar. Pero están tratando de meterlo porque hay un interés empresarial. Buscando el problema a la gente que trabaja. Y no solamente a la gente que trabaja, también a la estabilidad. Porque hablamos de estabilidad. Mira, a la hora que eso se aplique, que no funcione, aquí va a haber una situación seria porque la gente no se va a quedar tranquila en su casa porque si en este momento no puede cubrir el costo de lo básico. Es más, yo creo que ni de lo básico. Tendríamos que decir de lo vital. Mucho menos a la hora de que le afecten tanto. Sí. Sí.